La previa, la previa, va a jugar Eri contra Juni, la verdad, a nivel y a nivel ¿Estás peleando hasta la tienda ahí o si? Si ¿Por qué? ¿Aguja? No se puede ver ¿Sí? 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 ¿Sí comió? Arco el partido ¿Y qué tiene que ver eso? Matepiche Matemogli Once a Pichi Seque a la verdad Matemogli As Matemogli Coge Pichi Por la regalada Asa Pechan Sí, pero no para qué Ahí, eh Matemogli Asarizaga Matemogli La baja Eri Matemogli ¿Dónde la p***? Matemogli Saca Pichi Asarizaga Pasó con dos manos O la aberta Otra ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A quién? Matemogli Silver Grizcaval Baja la aberta Matemogli Coge Pechan Coge Pechan Esto es la verdad Coge Pechan Matemogli 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 Saca Pichi Saca Pichi Matemogli 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue pechón. Va de pici, va de pici, va de pici. Va de pici. Vamos a ver. Es que entre molos se comprenden, loco. Bien, métela, métela. Eso, pelado, eso. Va de pici. 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 Pate Mugli, el Jari se gana. Juega el arquitecto Juega el negro Buena negro Más de pichín Cogemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.